Las teorías locas del Proximo Man 84 de Dragon Ball Super no dejan de salir Y como cada mes en este suculento canal, aquí estoy para complacerlos y excitarlos aún más para darte tu respectiva dosis ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Así que ya te voy avisando que tranquilo en tu parte, tengas tu papel higiénico humano Porque tu tío Preca procederá a mostrarte a continuación tu teoría fumada Solo que podríamos ver en el Proximo Man 84 de Dragon Ball Super ¡Oh, me vengo! Sin nada más que decir gente, comencemos de una vez ¡Suéltame la intro papu! No me digas qué hacer Goku recupera todos sus recuerdos Después del suculento Man 83 de Dragon Ball Super y el exitante combate del Papucho de Bardo contra Gas Y de que viéramos como este Saiyan terminó liberando todo su poder para derrotar a Gas en su modo loquita Ahora es el momento de ver a nuestro querido Prota recuperando el conocimiento Luego de reconocer la voz de su querido padre Ya que en el Man 82 solamente pudimos ver una gran aura recubriendo todo el cuerpo de nuestro querido Prota Y nublando toda su vista Así que será muy interesante de ver como Goku terminará reaccionando al final de todo este proceso Y recordando por completo toda su infancia como Saiyajin Y si a esto le sumamos que estuve escuchando la grabación del combate de Bardo contra Gas Es más que fijo que todo esto será la clave que terminaría por darle la victoria a nuestro querido Prota Al final de esta suculenta saga Ya que Whis le dijo que tenía que encontrar su propia manera de mejorar su ultra instinto Y que para eso debía saber que clase de persona era Una indirecta que hace mención a todo su pasado y a todo lo que ha vivido hasta el momento Para que el mismo pueda identificar el camino correcto para trascender al siguiente paso en su entrenamiento Iniciando por reconocerse como un descendiente de una de las razas guerreras más poderosas que existen en todo el universo Y aceptando todo su linaje sintiéndose orgulloso de pertenecer a dicha raza Para que de esta forma el sepa que los Saiyajin siempre van a encontrar la manera de evolucionar en cada combate Cada vez que estos terminen superando sus límites Y con esto no quiero decir que nuestro querido Goku no hayan tenido esto desde hace ya mucho tiempo atrás Sino que ahora se guiaría al 100% de su intuición e instinto como Saiyajin Ya que para mi el gran problema que Goku siempre tenía para poner en calma su corazón Al momento de utilizar el ultra instinto Es que siempre dudaban de que acción era la más correcta o que instintos debía seguir en dicho momento Es decir que puede que al momento de cerrar sus ojitos Y de tratar de poner su corazón en calma Mientras que se dejaba llevar por sus instintos Había un determinado momento en el que este dudaba de las acciones que su cuerpo estaba a punto de realizar Ya que puede que en un determinado momento su cuerpo ya ha querido en más de una ocasión Realizar un ataque demasiado fulminante para su oponente Y al momento de que nuestro querido Prota reaccionaba y trataba de evitar dichas acciones O disminuir el daño es ahí donde su ultra instinto comenzaba a perder efectividad Es decir que nuestro querido Prota con un ultra instinto perfecto Es tan amplio, tan rompió varios que podría derrotar a sus enemigos con un simple golpe Pero es de siempre mostrarse muy compasivo y a reprimir en ocasiones sus instintos En donde siempre dudaba si lo que estaba a punto de hacer era correcto o no Pero todo esto cambiaría ya que ahora tendría una mejor calidad mental sobre toda su vida Y al momento de aceptar todo su pasado como un Saiyajin Y de entender de mejor manera en que se base el instinto de este Ahora sería capaz de dominar de mejor manera el ultra instinto O incluso lo veamos activando un nuevo estado de esta doctrina Oh me vengo ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que nuestro querido Prota encuentre la respuesta para mejorar el dominio de su ultra instinto? No lo sé, tú dime Déjame saberlo en la caja de comentarios Lo haré Gas llega al planeta cereal Así es mi querido papucho Una vez que nuestro querido Prota ya tenga todos sus recuerdos desbloqueados Ya he escuchado toda la pelea de bardo contra Gas Ahora sería el momento de ver los madrazos finales Ya que para este punto de la historia Gas ya tendría que haber llegado al planeta cereal A lo que tanto Goku como Vegeta sentirían su presencia Y muy probablemente vaya directamente a la casa del abuelo Monique Para enfrentar a Goku de una buena vez Y quizás veamos a nuestro querido Prota Utilizando el rastrador de su padre Reflejando que acepta su lado Saiyajin Y sabiendo que este gran detalle podría desconsentar a Gas en pleno combate Y es aquí donde yo creo que podrían ocurrir dos cosas ¿Solo dos? La primera es que el abuelo Monique haya logrado recuperar a Goku y a Vegeta Aunque sea un poco dándole un poco de ventaja Para que estos dos puedan activar nuevamente el Super Saiyajin Blue Y de esta forma veamos a este par luchando juntos en contra de Gas Super mamadísimo con cuernitos Mientras que el abuelo Monique continúa recuperando a nuestro querido Granolongo Y la segunda es que nuestro querido Prota Enfrente solo a Gas Ya que este a recordar todo su pasado Tendría una gran idea de como podría mejorar su dominio De su ultra instinto Y tal vez se lance el solo para enfrentarlo Pero en lo personal no me gustaría ver pelear solo a nuestro querido Goku Ya que también me gustaría ver en acción a nuestro querido Principete Y de esta forma veamos a Goku peleando primero con el Super Saiyajin Blue Y a Vegeta activando brevemente su mega instinto ¡Excitante! A lo que Gas muy enojado les valdría bien sabroso a este par Ya que no se encontrarían al 100% Pero creo que ambos en estos momentos estarían muy confiados Sabiendo que Gas fue derrotado en el pasado por un Saiyajin Y de esta forma lo atacarían psicológicamente recordándole su penosa derrota Mencionándole que ellos no se van a rendir jamás Porque los Saiyajins no se apartan nunca de un combate Provocando que Gas tenga muchos recuerdos de Venan Y termine desesperándose, enojándose aún más Y vaya perdiendo poco a poco su efectividad en sus ataques Y para este punto yo me atrevería a decir que dicha grabación de Barto Le serviría tanto a Goku como a Vegeta para mejorar sus doctrinas Ya que en el caso de nuestro querido Principete Comprendería mejor la motivación e instintos de un Saiyajin Así que tanto Goku como Vegeta tendría las mismas posibilidades De aumentar su poder en pleno combate contra Gas Pero lo único que estaría a favor de nuestro querido Goku Es que este ya tiene más tiempo entregando su doctrina Y además de eso no debemos olvidar que él es el prota Así que todo parece apuntar que nuestro querido Goku Será quien termine por mostrarnos su nuevo y suculento poder El nuevo poder de Goku Así es mi querido papucho Una vez que el combate final de inicio Ya sea que Goku termine enfrentando solo a Gas O lo haga en conjunto con Vegeta Lo cierto es que esta batalla no sería para nada fácil Ya que Gas iría con todo desde el inicio Ya que este llegaría al planeta serial muy enojado Y no perdería más el tiempo hablando con nuestro querido héroe Así que Goku comenzaría dicho combate Como el Super Saiyan Blue Combinado con el auto instinto Y veríamos como desde un inicio Pondría a prueba las enseñanzas de su querido padre Dejándose llevar por sus instintos de Saiyajin Y veríamos como ahora si Sus ataques son muy diferentes a los de antes Y mucho más directos y efectivos Asemejándose más a un combate sanguinario Típico de un Saiyajin Por el simple hecho de ir con todo desde el inicio Y que sus ataques se están yendo desde el comienzo Con la intención de eliminar a su oponente A lo que Gas se daría cuenta Y se preguntaría Por qué nuestro querido Goku Luce ahora muy diferente Y que incluso su forma de pelear Ha cambiado Entonces Gas comenzaría a enojarse Y aumentaría más su poder Logrando así poner en aprietos A nuestro querido Prota Y es aquí donde yo creo Que podrían ocurrir dos cosas Solo dos La primera es que Goku Termine explotando su transformación De Super Saiyan Blue Con el Ultra Instinto Y de esta forma Obtenga un nuevo Power Up En dicho estado Por un breve momento Dándole así la ventaja Tal y como ocurrió con su padre Cargando una gran esfera de energía En su mano Y lanzándosela con todas sus fuerzas Derrotando a Gas De una vez por todas Yo quiero de lo que fuma este tipo Y la segunda Es que nuestro querido Goku No la tenga para nada fácil Y Gas termine liberando Demasiado poder contra él Y este termine perdiendo La transformación De Super Saiyan Blue Con el Ultra Instinto Y justo cuando Gas Este a punto de eliminarlo Este termine activando nuevamente El Ultra Instinto Logrando así Aceptarle un poderoso Cuando ataque a Gas Ya que este No estaría midiéndose Tal y como ya lo mencioné Anteriormente A lo que Gas Al ver su terrible situación Muy probablemente Lo veamos liberando Nuevamente Su modo lo quita Es decir Su versión más musculosa Pero esta vez Si estaría consciente Ya que en este caso Dicha transformación Gas la estaría utilizando Como el Super Saiyan Dice Nankai Para que obtenga Más poder Y de esta forma Gas aguantaría un poco más En dicho combate Pero este no se rendiría Tan fácilmente Y continuaría Aumentando su poder Cada vez más Y de esta forma Gas sobrepasaría Sus límites Y terminaría Corralando a nuestro querido Prota A tal punto De que este También alcanzaría Un nuevo estado Para derrotarlo Y es aquí Donde yo creo Que podríamos ver Una especie De Ultra Instinto Perfecto Fase 2 Con los cabellos levantados Muy similar A Ultra Instinto Pero con el color Plateadito Eso me prende Pero dicho poder Solamente se activaría Por un breve momento Para un solo ataque El cual le terminaría Dando la victoria A nuestro querido Goku Anota eso Anota eso Y tu Que opinas Crees que lleguemos a ver Una segunda fase Del Ultra Instinto Perfecto ¿O crees que Goku Logra vencer a Gas Con una variante O evolución De Super Saiyan Blue? No lo sé Tú dime Déjame saberlo En la caja de comentarios Lo haré Y si este video Te ha gustado Y quiere ver más Sobre esta saga Entonces regálame Tu suculento like Y suscríbete Para que así te enteres Cuando subamos Un nuevo contenido Suculento al canal Del próximo capítulo Lo haré Y recuerda Que el próximo manga Sondrá El jueves 19 de mayo A la 10 de la mañana Y recuerden chicos Que también estoy subiendo Contenido variado De videojuegos En mi canal secundario Y haciendo directos Suculentos En el canal moradito Así que vayan a seguirme Para que tengan Su respectiva dosis De su Kyo Preca Hola soy Goku Y si este video Les ha gustado Los invito a suscribirse Al canal de ¿Cómo es que se llama? Ah si Los Precavidos Y activar la campanita En todas Para que no te pierdas De ningún video nuevo Ah si Y recuerda Que tu like y comentario Ayuda muchísimo Al crecimiento De este canal Sin más me despido Ya que empiezo a sentir El ki maligno De Preca Black Les mando un abrazo Y un poderoso Ame 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 Adiós amigos Que buen servicio Un agradecimiento Muy especial Para el artista John Super Z Por permitir Mostar sus increíbles Ilustraciones En este video La verdad Muchísimas gracias Gracias Un saludo para Daniel Ignacio Javier Carbollano Cabranta Huesos Willa IRQ Miguel Verreno Nashe Ale Goku Mui Yael Super Gira en el Gris Luan RB Saico AF Black Fighter El Hijo de Beni Esaú Hernández Calis Gamer El Refugio de Gamer Anordo Jiménez Bayro Gavilanes Julio César Borja Germán Torres Fernando Arancibia Johnny Claros Adriana Dios Pati de Libertad Rafael Reymal Castillo Lempira 504 Y Juan José Arellano Muchísimas gracias chicos Sean todos bienvenidos al canal Muchísimas gracias por su apoyo Por suscribirse al canal Y comentar en el último video Y si tu Si tu Y yo Quieres seguir en el próximo video Y quieres tu respectivo Cocoro No olvides dejar tu comentario Suscribirse al canal Y activar la campanita en todas Lo haré Sin nada más que decir Gente me despido Y si quieres más noticias Y contenido suculento Dale click a cualquiera De estos dos videos Que te dejaré en la pantalla Yo soy Brian Cole Y de los precavidos Un abrazo fuerte Los quiero Nos vemos en la próxima Bye Llegó universo paralelo Gas enfrentó Al androide 7-3 Eso me prende